¿Qué día hoy, ah? Día del orgullo LGBTIQ+. Y la verdad que nos pone muy felices por celebrar otro día del orgullo con todo lo que eso implica y significa, ¿no? Exactamente. Seguramente vas a ver hoy muchos colores en la tele, mucha gente defendiendo lo que es, lo que pasó, ¿no? Creo que hace 51 años que se celebra el orgullo gay. Me parece que todavía falta un montón de derechos por ganar. Pero ya por sí hablarlo, concientizarlo y decirlo, ¿no? Ya es un paso enorme de lo que fue, ¿no? Hace tantos años atrás, de lo que sufrieron tantas personas que siguen sufriendo, lamentablemente. Pero bueno, como comunicadores está bueno también hablar de esto y decir que faltan, faltan todavía cosas, pero creo que vamos a por ello. En el inexplicable odio. ¿De qué? ¿De qué? Somos dueños, ¿no? De elegir a quién queremos querer, qué queremos ser, qué nos queremos poner. Somos dueños, ¿no? Hay que meterse, ¿no? En la elección de cada uno en general, hablo en términos generales. Es que me parece que hay que mirar más para adentro y no tanto para afuera. Son tiempos de cambios, fuertes cambios, de una sociedad que viene luchando desde hace muchísimo tiempo. Hay grandes luchadores y luchadoras en nuestra sociedad y nos toca vivir ahora en estos tiempos, momentos, repito, de cambios muy, pero muy fuertes. Y el feminismo también ha venido con un cimbronazo grande, fuerte, no solamente para las mujeres, sino para los hombres que también replanteamos masculinidades, ¿no? Sí, sí. Y decimos, che, cuántas cosas raras nos enseñaron. Esas frases cuando éramos chicos nos decían, los hombres no lloran. Sí, los hombres no tienen frío tampoco. ¿Y por qué no? Si soy sensible, ¿qué dejo? Soy menos hombre. Si me pongo a llorar, ¿soy menos masculino? Sí. ¿Soy menos interesante? ¿Tengo algo menos que el resto que no llora y que es más macho y que tiene músculos? Exactamente. Digo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Entre tantas. Y esto que decís, Rodi, está bueno también porque tantos hombres con ganas de entender y de saber cómo adecuadamente tienen que tratar a las mujeres. También, claro. Uno por ahí con todos estos movimientos y con todo lo que... No deberíamos explicarle a nadie cómo tratar al otro, ¿no? Totalmente. Pero la curiosidad existe y para eso hay personas que se encargan de eso. Claro que sí. Vamos a presentar a Nicolás Vargas y a Gonzalo Arcos que pertenecen a la Asamblea del Encuentro Provincial de Masculinidades de aquí de la provincia de Mendoza. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Muchas gracias por invitarme. Qué descolocada está la sociedad por momentos, ¿no? Muy colocada en ciertas cosas, pero por otro lado también tanto cimbronazo nos termina como sacando de eje. Sí, pensaba en esto de que también es hoy día el Día del Orgullo. Cómo todo va funcionando, ¿no? Y nos encontramos en las luchas por reclamar derechos, por reclamar espacios, por reclamar libertades, por reclamar el derecho a decidir. Pero también podríamos verlo desde la posibilidad de que hay mucha gente conectándose con su deseo, con la posibilidad de ser y de luchar por lo que desea ser, por su forma, sus maneras. Y eso también es una manera de construir libertad, de construir sentido, ¿no? Entonces, por ahí nos quedamos como en los aspectos más de lo que nos falta, ¿no? Pero también poder reconocer que ahí hay grandes conquistas, hay muchas luchas que se viven día a día y que tienen eso, ¿no? Tienen cotidianeidad, ¿no? Es en cada momento de la vida que uno empieza y aprende a decidir, a conectar con el propio deseo. Creo que lo de las masculinidades, o por lo menos nuestros procesos en relación a eso, tienen mucho que ver con eso. ¿Cuántas cosas nos enseñaron, no? Sí. Nadie es culpable en esto, ¿no? Porque a los que nos enseñaron les habían enseñado y a los que les enseñaron a los que nos enseñaron y así, ¿no? Vamos ascendiendo. Entonces, no hay culpas, siento yo. Pero es momento de decir, che, mira, parece que no era tan así como nos enseñaron. Sí, sí. No hay culpas, hay responsabilidades, ¿no? En el cual, claro. Una vez que ya te das cuenta de que, bueno, no es tanto como me contaron, como me enseñaron, bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué vamos a hacer? Exacto. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese lugar? Y creo que un poco lo que decías vos, ¿no? A partir de los movimientos que han generado movimiento, digo, como el movimiento feminista, de mujeres, el de la diversidad también, viene a poner en jaque un lugar del varón, del hombre con todas sus características, blanco, heterosexual y demás, lo pone en jaque. Y a partir de ahí se da una desorientación en los varones, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a hacer para, si queremos cuestionar esto que realmente sacan a la luz las compañeras, las compañeras, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, eso es un poco lo que queremos acercar nosotros. Desorientar también, y me imagino que también como un poco relajarse, ¿no? Y decir esto que decía Rodi al principio, de chicos, importante la educación que uno tiene en casa y lo que le inculcan, sobre todo en el caso estamos hablando de los hombres. No tenés que sufrir, los hombres no sufren, no tienen frío, tienen que salir a trabajar, y todo esto que te dicen. El macho. El macho, exactamente. Y ahora de saber que pasan estas cosas de decir, me relajo y vivo, y hago lo que quiero, ¿o no? Sí, es bastante complejo. Hacerse cargo del deseo, de lo que uno quiere, también cuesta. Pero, ¿no es paso ya reconocerlo y saber que pasan estas cosas, ¿es paso a que pueda pasar en un futuro? Yo creo que, en esto que decía el Gonzalo, esa idea de la desorientación, creo que hoy es una etapa, por lo menos para los varones, en este tránsito de incomodidad. Y no es un lugar muy cómodo, la incomodidad, ¿no? La redundancia. Pero también entendemos que es un lugar que hay que habitar esa incomodidad. Ahora, pero ustedes son conscientes de que se sienten incómodos en determinadas circunstancias. Deben haber muchos mirándonos y decir, yo me estoy cuestionando de nada, yo no tengo nada que ver, yo no me hago cargo de todo esto. Porque a veces no es fácil, ¿no? Caer en la cuenta. Yo creo que hay una, digo, tendríamos que hacer una charla a larga y íntima, pero yo creo que hay una sensación de incomodidad en general. Yo creo que los ámbitos en los cuales nos movemos están interpelados. Creo que las compañeras, o no las compañeras en sí, digo, el movimiento protagonizado por las mujeres, pero también que se expande a otros sectores, atraviesa las distintas instituciones, las distintas organizaciones, los distintos ámbitos donde en general nos movemos. ¿Llamás incomodidad al, por ejemplo, no saber cómo hablar o cómo interactuar con alguna mujer que les puede llegar, para conocer un poquito, que les puede llegar a pasar? Para mí la incomodidad se ubica entre lo aprendido y la necesidad de desaprender y aprender otras cosas. En ese interticio hay una incomodidad. Nosotros somos varones, yo tengo 46 años, socializados en una cultura machista, patriarcal. Yo desde que nací, que nací con pene, toda una serie de dispositivos institucionales, culturales, en la familia, en los amigos, en la escuela, en el trabajo, han ido dándome una manera de ser y una manera de comportarme, que estaba bien y que estaba mal. Otorgando y exigiendo. Por supuesto, con mandatos y eso también como contrapunto, privilegios, privilegios frente a otros varones, a mujeres, poner en cuestión eso que es como lo aprendido y empezar a pensar de otra manera o intentar conectar desde otros lugares, conectar con el deseo, conectar con la responsabilidad, conectar con lo que yo deseo de mi vida frente a lo aprendido es una transformación que es incómoda. y que muchas veces te encuentras solo o en ese lío, ¿no? Y por eso también la propuesta que venimos a traer, ¿no? El encuentro provincial de masculinidades viene a plantear eso, bueno, un espacio para pensarnos conjuntamente, para ver qué salidas le podemos dar, qué experiencias de trabajo, metodológicas, temáticas hay cuestionando y reflexionando acerca de las masculinidades. Perdón, ¿un encuentro que no queda fuera nadie, digamos, porque toda persona que quiera participar lo va a poder hacer? Tiene dos instancias, tiene instancias de talleres grupales simultáneos y talleres en los que es un solo taller para todo el público que es para todo aquel que se autoperciba como una masculinidad puede acercarse para discutir sobre esas temáticas, van a ver... Cuando decís que se perciba con masculinidad también pueden ser chicos trans, por ejemplo. Exacto, sí, está abierto a todo aquel que se autoperciba. en la amplitud del espectro. Va a haber talleres de diferentes temáticas, digo, desde talleres de paternidad y crianza, ¡ay, qué importante eso! Taller de afectividad, de vínculos, tallar de medio ambiente y masculinidad, tallar de salud mental, bueno, una diversidad de talleres que... Ustedes ya realizaron esto, ¿no es cierto? El año pasado, en noviembre. No, se realizó en el 2019 con la pandemia se suspendió, el primer encuentro se realiza en 2019, a finales del 2019 y se hace después de, digo, la asamblea tiene 10 años que hemos ido y venido muchos, pero bueno, pudimos concretar este espacio que es el encuentro provincial que la idea es poder pensar una agenda provincial, ¿no? Bueno, cuáles son las necesidades, cuáles son los ejes a pensar sobre masculinidades en la provincia. Y por ejemplo, si empezamos con algo breve de lo que van a hacer en este encuentro, hay familias o papás que se cuestionan el cómo educamos a nuestros hijos, qué consejo le darían, qué dirían ahí de lo que hacen. Él es papá, así que... Porque de verdad es un tema que a muchos preocupa y seguramente, viéndonos ahora que dicen, bueno, ¿cómo empezamos una educación sana, responsable, con empatía, preocupando por lo que le pasa a uno? Yo, y la dinámica de la propuesta, voy a estar particularmente en el taller de creancias y paternidades, por lo menos para nosotros hoy lo importante es generar el espacio. Yo no tengo, digo, yo estoy creando, tengo niños y mi práctica es este, estar en la vida cotidiana y estar ahí en ese debate entre cómo... No tenías un librito. No, nunca lo tuve y el que tenía en general no me sirvieron, ¿no? Entonces también eso ha sido como el problema de esa incomodidad, ¿no? De no tener mucho... Y nosotros realmente creemos que lo que hoy tenemos es la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de generar espacios entre varones para poder pensar nuestra vida cotidiana, ya encontrarnos en un espacio de intimidad, de confianza, ya eso es ir desarmando estos modelos aprendidos en los que los varones resolvemos solos las cosas sin compartirlo con nadie, sin mostrar debilidades, sin tener dudas, ya construir esos espacios, ya encontrarnos, ya poder empezar a hablar de nuestras experiencias y a partir de ahí empezar a construir juntos herramientas y con los recursos que vamos consiguiendo, nosotros entendemos que ya ese es un paso a poder empezar a transitar de otra manera esto particular que es la crianza y las paternidades, pero lo mismo nos sucede con nuestra relación con el mundo del trabajo, con nuestra relación con nuestra sexualidad, con la relación con los vínculos y las relaciones, con las parejas, con las compañeras, digo... ¿qué opinan las mujeres de esto? A ver, decís compañeras, ¿qué opinan cuando se enteran de estos proyectos? Que porque ellas no pueden participar o son las que nos, entre comidas, mandan los varones a participar. Sí, eso pasa mucho. La instancia es cerrada a masculinidades porque la idea es poder charlar entre nosotros qué está pasando, cuál es nuestro lugar y para eso necesitamos una intimidad que es necesaria para incomodar. Como la necesitan ellas en muchas ocasiones. Ahora, ¿cómo cambió todo? Porque antes era el hombre que marcaba la cancha todo el tiempo y hoy es la mujer que va marcando la cancha permanentemente. Te la pondría en duda, te la pondría en duda en algunos ámbitos. Hoy, hoy marido que le dice a la mujer yo ayudo en la casa, olvídate, con esa frase ayudo te crucificaste para siempre tu mujer te mata. Sin ir más lejos nos ha dicho muchas mujeres que hasta eligen no ser mamás porque son mujeres que la unan, que quieren desarrollarse en distintas cosas y te dicen... Elecciones que no tuvieron antes. Claro, dicen, mira, me encanta, disfruto a mi sobrino pero me quedo con mi perro trabajando y eso también es muy respetable que capaz antes eso no... Capaz que sí lo pensaban pero no se podía hacer. Sí, nosotros pensamos... se suele hablar de nuevas masculinidades, nosotros nos corremos de nuevas masculinidades, nos parece más cómodo hablar de masculinidades en plural, corrernos de la masculinidad a masculinidades. en esto de que no hay maneras únicas de hacer y ser sino que cada uno hace a su manera tratando de contactar con el deseo esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Contactar con lo propio, con lo que siente cómodo, ¿no? Sí, yo hoy lo que creo es que claramente después se objetiva y se visualiza en los vínculos, ¿no? Particularmente en este vínculo varón-mujer pero tiene una otra multiplicidad de relaciones eso, ¿no? Identidades jugando ahí. Pero que yo por lo menos desde lo que nosotros venimos trabajando el gran proceso es un cambio cultural que lo que busca es desarmar un modelo cultural patriarcal machista que no solamente nos da o nos atribu... nos da a los varones una serie de mandatos y atributos sino que también a las mujeres también les ha dado una serie de mandatos y atributos. Otra vez la idea de decidir no ser madre. El mandato de maternar... Totalmente. Digo, es un mandato muy pesado muy complejo por eso lo traje y lo puse acá porque es como... Y cualquier mujer que decide no transitar ese mandato tiene que hacer... hace grandes procesos personales seguro. Digo, como para nosotros transitar nuestros mandatos también implica desde otros lugares ¿no? porque las experiencias son distintas e incluso pensar la pareja de otra manera porque como tenemos mandatos para los varones tenemos mandatos para las mujeres después también está el mandato de la complementariedad que es la familia y la pareja que carga nuevos mandatos que potencia lo que cada uno ya viene ¿no? Yo voy a trabajar vos te quedas en la casa. Sí, lo que lo quemamos. Claro. Y eso se proyecta en la familia y en la pareja. hay algo importante en esto y es el lenguaje por ejemplo yo creo que recién dije algo que es incorrecto cuando dije tu mujer te mata esto de tu mujer y vos decís compañera hay una diferencia enorme en el lenguaje ¿en apropiarse decir? De mujer mi mujer claro o mi marido ¿no? o mi hombre como que no somos objeto de nadie claro que es distinto decir viste que uno ya va como chipeando en la cabeza ¿no? y lo tira y dice me parece me hizo ruido la frase que acabo de decir cuatro años atrás hubiese sido absolutamente normal el lenguaje es cultura en ese sentido la disputa también está en ese ámbito porque hace tanto ruido que empecemos a hablar con la E o que se planteen los las las el género dentro del lenguaje y porque también es un ámbito de disputa de sentidos entre una dinámica conservadora y una dinámica más que intenta modificar las relaciones y el lenguaje es la explicitación es que creo que se trata de eso hace como decís vos cuatro diez años atrás no se podía y seguramente diez años en adelante se van a estar hablando de estas cosas cuando esto que estamos debatiendo ya se naturalizó porque es lo que pasa ojalá 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 perdón yo quiero volver al encuentro son dos jornadas son dos jornadas sábado dos y domingo tres en la nave la universitaria vamos a estar desde las nueve el sábado y desde las diez el domingo vamos a estar haciendo talleres va a haber espacios de discusión conversatorios plenarios sobre diferentes temáticas súper variado y diverso porque la idea es un poco mostrar cuáles son las experiencias de trabajo en Mendoza y poder encontrarnos vernos las caras conocernos poder eso construir con otros varones de una manera diferente a la que estamos mira debajo de la pantalla está los días 2 y 3 de julio en la nave un cuyo de 9 a 21 y un día que es a partir de las 10 pero bueno generalizamos en el graf porque si no viste no entra todo en ese espacio tan pequeño y una vía de contacto para que la gente se pueda tenemos por instagram tenemos se llama encuentro de masculinidades MDZ pueden ahí ver el cronograma pueden ver los talleres que van a estar realizándose pueden inscribirse hay un link de inscripción así que bueno pueden escribirnos cualquier duda pueden escribir por ahí después nos cuentan como les fue y nos traen muchas respuestas a las preguntas que ya tenemos ¿te parece? muchas gracias gracias a ustedes gracias bueno ahí estamos encuentro de masculinidades aquí en la provincia de Mendoza me encanta me encanta esto